Muchos años después, frente al pelotón, Felicidades de la Universidad. Fue campeón profesional en 1990. Solía subirse al cuadrilátero luciendo una boa en su cuello, pero en la acción se transformaba y mostraba una seriedad única desde el primer asalto. Cada golpe o cada movimiento parecía obedecer a un catálogo de cómo triunfar encerrado en el ensogado. Ya retirado, enseña a novatos que quieren imitarlo en su conquista de un título mundial. Luis Chicanero Mendoza, un personaje del Caribe para recordar en el Bicentenario. Gracias por ver el video. Gracias.